Tío Necitas, y ahora como última entrevista, vamos a entrevistar a uno de ellos. Hola, ¿gol de quién hoy? Paolo. ¿Cómo le vas a entrevistar cuando metan gol? ¡Gol! Hola, ¿hoy de quién? ¿Quién mete gol hoy? De Paolo Guerrero. De Paolo Guerrero. Y cuéntanos, ¿qué vas a hacer si ganas hoy a la selección? Todos celebramos, todo el Perú. Todo el Perú. ¿Qué estamos celebrando, parece? Sí, celebrando con todo el triunfo del Perú, al Mundial. Hoy ganamos. 2-0. ¡Sí! ¡Arriba, Perú! Tío Necitas, y vemos a una persona representativa de nuestro Perú. Él está vestido del Inca, podemos ver ahorita su atuendo, que se ha quedado en la entrevista. Pero mire, es uno de los mayores hinchas que existen aquí. Él siempre se caracteriza así del Inca. No sé cuál es el Inca, pero miren su bien. Bueno, de Oliver Zon y de mi querido Paolo Guerrero, porque siempre, justamente, que yo es mi nombre, ¿no? El Inca Guerrero. Qué lindo, me gusta mucho la representación. Qué lindo, miren chicos, cómo viene acá la gente. Quiero contarles, para que lo sepan, tengo 50 trajes, en total. Ya que yo soy miante azul de corazón. Soy compositora de la selección peruana, corazón miante azul. Y tengo trajes naranja y rojo diferentes. Tiburoncitos, miren, y ahora vamos a hacer una demostración sobre cómo ellos van limpiando tu carrito hasta el más mínimo detalle. Miren, aquí estamos con Kevin. Kevin, cuéntanos, esta máquina, por ejemplo, ¿qué es lo que hace? Esta es una máquina succionadora. Ok. Inyecta y succiona todo lo que es los líquidos en el lavado de asiento, por ejemplo. Kevin nos cuenta que esta máquina se llama la máquina Pussy y, pues, al momento de presionarla, ¿cómo lo puedo con esto? A ver, Christian, ¿me ayudas prendiéndolo, por favor? La vamos a prender. Miren, chicos. Y esta máquina lo que hace es succionar y sacar toda la suciedad de todo lo que son los líquidos. Y la celas inyecta y succiona lo que es la suciedad, ¿no? Después de un proceso de rascado, de cepillado, pasa esta máquina a lo que es sacar la suciedad, extraerla, para después hacerla a disposición, botarla. Wow, chicos. Chicos, y ahora vamos a preguntar, ¿qué es lo que compone el lavado de salón? Hola, Karen. El lavado de salón compone de un lavado integral. Se lava lo que es el techo, se lava lo que es las alfombras, se lava lo que es los asientos, se lava el motor, la maletera, cinturones. Es un lavado completo, como te dije al principio, integral, total. Tío, buenos días, aquí estamos con un fanático. Hola, ¿cuándo te llamas? José, hoy día gana Perú. ¿Cuántos goles? ¿Dios a quién? 2 a 0. ¿Cómo vas a celebrar, José, cuando gane Perú? ¿Cómo vas a evitar tu gol? Arriba Perú. Así nada más. Así nada más, guapo. Bueno, José, hoy ganamos. El partido, Perú versus Paraguay, ¿cómo te sientes? Muy emocionada. Y sobre todo, jugador, el jugador que has venido a ver hoy día. A la Padula. A la Padula. Y dime, ¿cuánto gana hoy día Perú? Hoy batemos 3 a 0. ¿Y cómo vas a gritar hoy día ahí dentro del...? Bueno, bueno, estoy un poquito apónica, pero yo siempre alentando a la selección. ¡Gol! Y sobre todo eres la cabalada, se muere ahí. Ah, sí. Sobre todo, todas las 17 veces son tus cinco. ¡Dios, ya no! ¡Te mueren por ti! A ver, por favor, un pesito y manda, por favor, un mensaje para todos los chicos. Chicos de la selección, por favor, todo el pelo se acompiaron ustedes. Siempre los vamos a alentar. Ganemos o perdemos, peruanos de corazón siempre. Claro, ahí está. Muchas gracias. ¡A ver la foto, no puedo dar a favor! ¡Felicito, infielito, infielito! La entrevista. Cuéntanos, hoy gol de quién. Perú mínimo, 2 a 0, ganamos hoy día como sea. ¿De quién? Goles de Pablo Guerrero. Y también de... ...de la Orejita Flores. Y cuando metemos gol, ¿cómo le vas a gritar? ¡Gol, carajo, gol! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué meroncitos! Miren, aquí una de las chicas está fabricando el chocolate. Si se dan cuenta, ellos tienen una tableta donde ya está prediseñada para hacer las tabletas y de esta manera bajan el chocolate para que llegue a cuajar bien. Lo tienen ahí, lo ponen en esas tabletas y esas tabletas después las llevan a un sistema de como un tipo de refrigeración natural para después, miren, se dan cuenta, las llevan directamente al al refri, ¿no? Estos se llegan a poner duros y ya están listos para empacotar. Darles este tipo de de detalles tan bonitos. Miren, este es un chocolate hecho con Sacha Inchi y también hechos con productos naturales aquí en Terapoto. Podemos encontrar como el castillo, ¿no? Le han puesto la fotito aquí en los chocolates. Tan bonitos. Y también este tipo de presentaciones de diferentes tipos de chocolates. nos encontramos aquí en San Martín de Porres y estoy buscando un lugar donde pueda poner muy bello mi carrito. Así que acabamos de encontrar este lugar que se llama Deluxe Perú. Así que acompáñame para ver qué es lo que nos pueden ofrecer. Nos vamos a acercar. Hola. ¿Cómo te llamas? Hola, Karen. Mi nombre es Kevin y soy de Deluxe Perú. ¿Cómo estás, Kevin? ¿Ya me conocías? ¿Me seguías? Sí, claro. Te había visto en un programa. El último programa que te vi fue del Flaco Granda. Ah, qué lindo. Kevin, cuéntame, para todos mis tiburoncitos que quieran embellecer su auto, ¿qué es lo que podemos encontrar aquí? Acá vamos a encontrar lavados simples como lavados de salón, tratamiento de pintura, pintado de cáliper, todo tipo de customizados para tu vehículo. ¡Guau, qué hermoso! Chicos, acompáñame para tres. Y para mis tiburoncitos que tengan su moto también, que acá lo van a poder, hay precios desde los 10 soles. Correcto. ¿Y después qué es lo que va componiendo? Sí, bueno, tenemos de los 10 soles incluye el desgrasante, tenemos lavados ejecutivos que incluye una cera Sonax, lavados premium que incluye ya lubricante, antiempañantes para los vehículos y todo ello, ¿no? ¡Guau, qué lindo! Incluso con el pulido y el sellado dura todo un año. Correcto, sí, este es un tratamiento de salón para motos que dura hasta un año. ¡Guau, chicos, miren, sigamos yendo! Y también hay lavados especiales, ¿no? Compone ya de parte del faro, de la moto, cromado. ¿De qué compone el lavado extreme, por ejemplo? El lavado extreme es un lavado que lo solicitan mucho en tiempos de viaje. Por ejemplo, vienen de viaje, vienen con el motor sucio, vienen con el chasis sucio y es donde nosotros nos enfocamos a lavar más, a dejarlo como nuevo. Es un lavado un poco más profundo, te dura entre dos horas, pero queda muy bien. Se asemeja mucho a un lavado de salón. ¿Y qué es un lavado de salón para los que no conocen? El lavado de salón es un desmontado de asiento para poder lavar la alfombra, para lavar el techo, lavar los asientos afuera, lavar las puertas, tableros, es un lavado integral, es un lavado completo, ¿no? Oh, wow, qué hermoso. Y pues vemos que hay un tratamiento cerámico hasta de tres años, de verdad dura tres años. Correcto, sí, dura hasta tres años con el correcto cuidado y los productos adecuados para conservar el tratamiento cerámico, eso sí. Me parece muy bonito. ¿Qué es lo que le están haciendo, Kevin, por ejemplo, a esta camioneta? Sí, comenta, esta es nuestra sala car detaining, es una sala profesional y bueno, esta camioneta se le va a hacer un tratamiento de pintura, estamos ahorita recién inspeccionando. Ah, aún no han empezado. No, aún no comenzamos, estamos inspeccionando, viendo los arañones que tiene, las imperfecciones que tiene para comenzar a trabajarlo. O sea, tú me dices que todos esos arañones, imperfecciones, por ejemplo, yo recién estoy empezando a manejar y tengo mi carrito súper arañado, con choque, lo eliminan todo. Correcto, sí, esos arañones que se generan por el mal lavado, muchas veces que lo lavan de paso y que se generan con el tiempo, con el sol mismo, la lluvia ácida, todo eso, esos factores contaminan y maltratan la pintura del vehículo. Todo eso es lo que nosotros trabajamos y recuperamos y el carro sale mucho más brillante que el concesionario, que es de fábrica. Ah, increíble. Esto es lo que me preguntabas, estas máquinas son unas máquinas pulidoras que son ideales, adecuadas para hacer el trabajo de tratamiento de pintura, ¿no? Son de diferentes tamaños, de diferentes pulgadas que ayudan a trabajar de cada parte del vehículo. Wow. Chicos, ya que estamos acá, yo quiero que vamos a preguntarle a Kevin si a todos los tiburoncitos que vengan de parte mía por el Día del Padre que ya se acerca, ¿les puede obsequiar un 10% de descuento para que puedan embellecer su carrito o que embellezcas el carrito de tu papi por el Día de los Padres que ven, ¿es posible? Es más, no voy a dar el 10%, voy a dar el 15% para todo tratamiento de pintura en el mes de junio el Día del Padre. Tienen que decir que son tiburoncitos para que les... Exacto, tienen que decir que son tiburoncitos y vienen de Karen para aquí. Lista que pedí, muchas gracias. A ti Karen, muchas gracias. Hasta luego. ¿Te gustaría añadir algo más? Tiburoncitos, aquí podemos ver más retratos de Vincent Van Gogh y lo podemos ver indiferente como lo describen a él, es como una persona un poco introvertida de tratar retajes y su día a día. Aquí podemos ver este óleo de rosas su natal en Holanda que es donde él venía de Países Bajos y aquí podemos verte los bebedores a la gente tomando, las casas también compuestas de óleo. A ver, pone pausa, quiero ver si... Chicos, esta exposición también te dan la facilidad de poder tomarte una... No estoy segura si uno puede subir, creo que no, por respeto, pero es como una mini... ...llegó a ser y te puedes tomar una linda foto y aquí también vemos... Y también aquí podemos ver parte del paisaje, de las hermosas pinturas que eran muy apegados a su hermano Teo. Teo fue... Llegó a ser una gran inspiración para él ya que ellos eran muy cercanos y Teo siempre apoyaba esa idea de Vincent de llegar a ser un artista reconocido sobre todo en su época por las obras tan hermosas que él realizaba. Así que, acompáñenme. Tiburoncitos, ahora vamos a ingresar al salón principal y como podemos ver aquí vamos a poder encontrar pinturas medievales que están en el castillo. Miren esta hermosa reina que está ahí posando. Vemos que aquí encontramos también una representación de la coronación de un caballero. ahí una princesa una reina con su espada hasta que como que bendice a este hombre mientras lo va coronando. Miren esto me parece increíble es un personaje mitológico aquí en la selva si no me equivoco es el Chuyachaki bien lindo de él y pues está muy bien tallado parece real podemos ver aquí más pinturas medievales que se les voy a mostrar encontramos españoles en la conquista con indígenas que están como observándolo podemos ver el rostro de esos indígenas como son así como de como serios molestos ellos se encuentran así como sorprendidos podemos encontrar también aquí la pintura de una mujer desnuda porque recordemos que el desnudo en sí desde siempre en el arte se ha considerado como algo hermoso y siempre se ha retratado esto a través de pinturas en óleo en lienzo en lo que bueno en diferentes tipos y miren es una mujer desnuda desnuda y ahí atrás podemos ver a los tipos de incas a los incas que existieran los 14 incas vamos a seguir avanzando para que ustedes puedan ver más pinturas también del estilo medieval que era lo que compone este castillo encontramos a esta pintura de una mujer al lado de sus dos hijos estas niñas están de 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 ¡Suscríbete! El lindo castillo es que, bueno, no tiene muchos años de antigüedad, fue creado en el año 2005 y tiene una mitad entre el amor de un empresario italiano y el pueblo de Lamas aquí en Tarapoto, ya que este empresario siempre soñó con vivir en un castillo y eligió esta hermosa zona para poder construir aquí su hogar. Como pueden darse cuenta, estamos en medio cíclico como una colina, aquí hay rocas. Él decidió crear aquí su hermoso castillo junto con los pobladores de Lamas, pero más adelante, en un buen acto de buena fe, decidió abrir las puertas de su hogar para todos los visitantes extranjeros, nacionales, que quisieran venir a visitar el hermoso castillo y puedan entrar aquí y conocer un poco más como un museo, ¿no? Vamos a ingresar y vamos a poder ver más características de este lugar. Podemos ver que la entrada está a 10 soles y que los niños pagan 5 soles. Es totalmente prohibido el ingreso con alimentos y bebidas y bueno, tiene su reglamento, pero dentro de este lugar hay muy, muy, pero muy bonita arquitectura amazónica, junto con también arquitectura medieval, gárgolas y en fin, así que acompáñame para seguir viendo. Tiburacitos, ahora nos van a indicar cuál es el proceso que uno tiene que tener. A ver, señor, cuéntenos. Primero dicen que tenemos que meternos aquí, ¿por qué? El agua fría es siempre para dilatar todo, abrir y cerrar todo, más que todo para evitar, el último es agua salada para evitar de unos bochornos, por eso nosotros ingresamos por agua fría y agua fría, agua fría, tres intercambios de cada, de cada, de cada agua y hacemos el intercambio para el barro. Ah, ok. Nos vamos a meter a este que es el agua fría y ya, nos vamos a meter. Sí, ahora te vamos a meter acá, agua, 10 kilos de agua y tienes que gritar abriendo los brazos para dejar las fotos, para evitar el estrés. Vamos a meter. No me gusta dilatar fuera, dilatar abriendo el alcohol. vamos a subir al segundo piso donde vamos a poder seguir viendo esta hermosa infraestructura como se dan cuenta todo está pues hecho una representación de la época medieval y también el piso es de madera ya les comenté que también nos han contado que aquí arriba hay una piscina donde uno puede quedarse y pues puede divertirse el tarapoto tiene muchos sitios increíbles para poder pasar miren como pueden ver aquí hay habitaciones porque esto es como un hotel también donde los turistas pueden venir y pueden quedarse y miren algo que llamó mucho mi atención es que aquí en la pared como decoración tienen unos platos que pueden estar hechos con madera de árboles nativos aquí en tarapoto y también una colección de elementos antiguos usados hace ya muchísimos años y dado de baja porque pues ya no se utiliza pero como se pueden dar cuenta acá tenemos un telégrafo tenemos las plantas y chicos transportándonos en lo que está en tendencia podemos encontrar retablos de todo tipo también miren este retablo llamó muchísimo mi atención es un retablo rey clásico esqueleto y podemos ver cómo son esqueletitos también celebrando el día de los muertos que se celebra también aquí en ayacucho podemos ver retablos de las personas ya con sus trajes típicos al momento de danzar danzas típicas aquí en ayacucho y vemos ya retablos un poco más elaborados por ejemplo un retablo donde los se rinde homenaje a los médicos a las enfermeras y acá hay un paciente un homenaje a parejas a lo mejor que ya han fallecido homenaje a cala bueno homenaje a muchas cosas en sí está muy hermoso no puedes no quedarte sin llevarte una de estas hermosas piezas bueno y karen antes de que te vayas de la casa museo joaquín lópez ante hay te queremos hacer un gran presente de esta tacita que es una taza de patián thai es una taza elaborada pintada a mano con las flores de retablo y básicamente se hornean a 400 grados y llega hasta el punto vidriado no espero que te guste es un presente de la casa museo joaquín lópez ante hay que tengas muy buen día gracias tiburancitos bienvenidos hoy estoy muy feliz porque hemos venido a hacer aguas y al taller del señor benjamín él es un maestro un artista en el arte de las confecciones de figuras con cera ahora vamos a acercarnos a él para que nos pueda contar un poco más sobre cómo realiza este increíble arte cuál es el proceso cuánto tiempo le demora señor benjamín buenas tardes buenas tardes señorita karen pañoba bienvenido a ser aguas y no en ser aguas y ya estamos trabajando para todo lo que es el arte de la serería para poder embellecer todas las andas procesionales no de la semana santa como puede ver en este pequeño museo tenemos todas las andas en miniatura lo que son todas las andas que han salido han recorrido en las procesiones no y hoy día pues toca al señor de al señor lo que es el señor nazareno patrón de ayacucho no y a la virgen dolorosa entonces día por día vamos cambiando nosotros no para los visitantes hoy es miércoles de encuentro donde jesús se encuentra con la virgen maría miren para todo lo que es la confección de todas estas piezas de la semana santa estamos elaborando principalmente para la anda más grande del mundo no que pesa 15 toneladas la más grande del mundo que tiene más o menos unos 4 metros de ancho 9 metros de al largo y unos 16 metros de largo ustedes son los responsables nosotros somos los responsables de confeccionar y embellecer toda la semana santa no entonces miren para lo cual nosotros elaboramos unos 20.000 flores de pantinguita de igual manera unos 5.000 mazorcas de choclo y unos 5.000 velas y con eso embellecemos nosotros pues las andas procesionales y les invito pues vamos al taller y en el taller vamos a ver cómo se elaboran las andas procesionales y bueno si esta es la casa maría que tanto hablaba vincent bancó ahorita acabamos de salir de una realidad una cama es una sala de realidad 3d y pues hemos podido ver todas estas hermosas pinturas que vincent pintaba a través de una realidad como si estuviéramos dentro de ellas ahorita estamos viendo por ejemplo uno de estos cuadros tan bonitos este es un cuadro que tiene la bandera de francia y vemos aquí a navegantes marineros vemos aquí en la famosísima casa amarilla que es la que tú puedes ver en esta realidad tipo 3d uno siente que está como dentro y y realmente es como todos los detalles que este grandísimo artista ha elaborado cuando estaba en vida y aquí vemos a la madre del artista no podemos ver que tiene ciertos rasgos de vincent se parece mucho así que acompáñame porque aún más de ti bueno si todos nos encontramos aquí en saxa y guamán y es aquí donde se va a realizar la fiesta sagrada en honor al dios sol que se hace desde hace muchísimos años lo que podemos nosotros contemplar es que saxa y guamán significa saciado y ave y esto tiene una historia y es que cuando llegaron los españoles pues empezaron a enfrentarse junto con los incas que se encontraban aquí y llegó a haber mucha muerte llegaron a ver muchos muertos y vinieron las aves vinieron todas las aves a comerse esos cadáveres y por eso se les decía aves llenas aves saciadas creíble que podemos venias en honor al sol se realizaban sacrificios para las ya donde se sacrificaban ya los estos sacrificios puedan llegar a ser bendecidos a través del sol y así pueden traerle abundancia aquí así que sigamos viendo hemos venido específicamente aquí porque ahí al frente están armando muchas se va a realizar ese día lunes entonces en ese escenario la entrada está 700 soles por persona para que tú puedas ver toda la escenificación de cómo se realizaba antiguamente en el cusco esta ceremonia religiosa así que sigamos viendo acompáñame y 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 chicos como pueden ver aquí van a realizar un sorteo de una camioneta así que todos han comprado un tiquetito de 10 soles donde van a estar sorteando pues la camioneta y van a anunciar al ganador la gente aquí en cajamarca si va a despedir el caja el carnaval así que acompáñame y estamos casi listos chicos miren aquí van a anunciar al ganador están están listos emocionantes estamos casi listos para conocer al ganador ¿quién quiere ver si esta camioneta la baja la mano? y la gente hay un problema son la guirma pues la primera ahí está listos señoras y señores aquí van a se viene el ganador o la ganadora de esta hermosa camioneta 0 kilómetros gracias a la municipalidad de los baños del ICA chicos como pueden ver aquí al fondo calados si se dan cuenta ya el diseño va mejorando muchísimo más los círculos llegan a tener como una circunferencia un poco mucho más exacta ya no son como así como hacer por hacer sino que ya van como mejorando su técnica de pulido su técnica de confección de todos estos ofrendas también se llaman encontrar mucho oro cuentas de concha botellas cuello largo y aquí podemos ver famosas cadenas yo también tengo una cadenita en realidad tengo tres cadenas que también son así como pueden ser inspiradas y como antiguamente ellas también hacían sus cadenas miren cadenas esféricas de oro parecen como de perlitas cadenas también con personas, retratos de personas o con figuras trapezoides, figuras geométricas y cuentas tubulares de oro pero todo esto era de oro porque recordemos que la cultura punturhuasi siempre daba lo mejor que ellos podían tener al momento de realizar las ofrendas no es que ofrendaban cualquier cosa, ellos siempre como que trataban de pulirse muy bien para que así las divinidades a las cuales ellos estaban dándole ofrendas puedan sentirse agradecidas y puedan cumplir de lo que ellos están pidiendo así que sigamos viendo tiburoncitos, miren, estamos aquí en Namora en una de las tiernas donde venden guitarras y aquí podemos ver los modelos que ellos fabrican miren ese modelo tan bonito, realmente me ha gustado mucho esta es una guitarra con un diseño así conmigo diferente guitarras de colores tenemos así guitarras amarillas, azules y aquí vemos como los fabricantes lo van tallando podemos ver que sacan los moldes ya tienen como unos moldes porque como dicen el cuerpo de guitarra de las curvas pues ya tienen eso y solamente le van dando forma con la madera para que este instrumento pueda llegar a formar un sonido muy bonito y pues pueda ser vendido aquí tenemos charanguitos son como guitarras chiquititas y con el nombre de Cajamarca, de Namora esto a lo mejor se puede usar como para coleccionar o como para la decoración vienen así guitarras chiquititas de muchos colores y también vemos que venden otro instrumento musical que son como estos tamborcitos para tocar si se dan cuenta es cualquier instrumento que tenga madera para que pueda emitir algún tipo de sonido y aquí vemos una silla sillas también hechas de madera que tú puedes adquirir y ellos han confeccionado todas estas 100% pura madera aquí en Namora así que sigamos viendo aquí también vemos más sillas colecciones así como que te puedas llevar y aquí más así artesanías como para que tú puedas llevarte y llevarte como un recuerdito hechas también en madera en 1993 esto fue considerado patrimonio cultural y de preservación por eso pues ahora se cobra una entrada de 5 soles y está prohibido hacer cualquier tipo de saqueos pero lo que vemos esos cuadraditos que pueden ver ahí pues han sido sarcófagos los cuales ya han sido saqueados se supone que antiguamente venían huaqueadores o bueno saqueadores y buscaban cualquier tipo de tesoros en estas reliquias porque pensaban que en las momias podían encontrar oro o algún tipo de material valioso por eso es que vemos que en cada uno de estos cuadrados están completamente chicos como pueden ver ha empezado a llover aquí porque el clima de Cajamarca es a veces así incierto a veces puede llover a veces sale el sol pero bueno a mí la lluvia me encanta y otro dato muy importante que podemos ver y otro dato muy importante chicos es que esto presenta 361 huequitos que se encuentran aplicados en los huesos y podemos ver que en algunos de esos huequitos se han encontrado también restos de huesos humanos y también tenemos la tumba de la corona de las 14 caras humanas aquí podemos ver tipos de rostros tallados también en placas de oro esto es algo muy importante que se descubrió porque no todas las culturas tienen este tipo como que de diseños detallados no todas las culturas pues han representado a los humanos como que de esa manera se parece un poco como al señor de Sipan pero tiene muchas culturas en sí una similitud dependiendo de la zona en la que se han encontrado pero igual las cerámicas y la representación siempre están miren aquí podemos encontrar la tumba del sacrificio en esta tumba se cuenta que se llegó a encontrar a una persona en este caso ha sido un hombre que tenía una perforación en el cráneo este tipo de perforaciones yo sé que te recuerda mucho a la cultura paracas ya que ellos hacían las trepanaciones craneanas pero bueno aquí también lo llegaron a hacer y pues se encontró a esta persona este es un dibujo es como una representación del hombre dentro de la tumba del sacrificio y también podemos encontrar la tumba de los pendientes de serpientes todo de oro recordemos que los españoles estuvieron aquí y pues muchos de estos ofrendas no están en su totalidad porque fueron saqueados pero también podemos encontrar también algunos que quedaron y prevalecieron y pues los conservan aquí en el museo también está la tumba de las chaquiras donde podemos encontrar así como calinas podemos encontrar como pulseras chaquiras hasta actualmente en la actualidad se usa mucho el tema de las chaquiras sobre todo mucha gente que podemos decir que van de un lado a otro visitando lugares estas personas se dedican a hacer esta confección de chaquiras muchos de ellos están así divididos en grupos y estos grupos tienen como su propia orquesta personal que ricos chicos miren aquí estamos dentro del carnaval y ya estamos todos absolutamente manchados de pintura si se pueden dar cuenta ya la gente está festejando está tomando chicha de jora cualquier tipo de tragos así pues para celebrar hay de todas las edades como gente adulta gente de mediana edad niños mujeres todos compartiendo y también puedes degustar de muchísimos platos platos este platos típicos entre otros y yo también me despido porque la gente ya se va ya se va a quedar a bailar y yo yo también no 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 como se le vamos a ir al caballito de tutora vamos a preguntar cuánto cuesta el precio y se pueden ver aquí al costado mío estoy rodeada de estos todo es una fauna acuática Es más, incluso se podría decir que esto está encima del lago, pero lo resiste por la fortaleza de esta planta. Miren, se dan cuenta, es como una planta súper dura, es como una caña, caña de totara, si es que, pues no estoy equivocada, pero miren, es muy fuerte. Entonces la consistencia con eso hace que se pueda mantener a flote encima del agua. Bien, seguimos avanzando y aquí vemos que están haciendo sus paseos en los caballitos de totora. Para poder, tenemos que hacer como que esperar, vamos a preguntar el precio también en dólares, porque yo sé que no se lo pongo, casi se va, casi se avanza, parece que me estoy sujetado. Ah no, sí está sujetado, pero ya están llegando, a ver a que lleguen, ahí le vamos a preguntar el precio, pero si se dan cuenta, le hacen el paseo alrededor de toda esta laguna. Hay alrededor de unos dos caballitos ahorita de totora, pero como ahorita Cajamarca está de fiesta, posiblemente lleguen a incrementarse muchísimo más por la demanda de los clientes que van a llegar por los carnavales. Por ejemplo, el Inca Huiracocha, como vemos aquí, está mirando directamente al sol, se me está volando esto. Y también en su mano tiene pues un bastón así de que significa el poder. Seguimos mirando y como pueden darse cuenta, allá al fondo tenemos al sol, está todo gigante. Y acá tenemos al Inca Inca Yupanqui, supremo, soberano, sagaz. Entonces, esa mirada del Inca pues es más o menos diferente a los demás Incas. Este es un Inca un poco, como una mirada un poco más dócil, no tiene una mirada así como tan agresiva. Y seguimos mirando y pues en el medio ya podemos aquí contemplar todos los 14 Incas, tan bonitos ellos, sumamente imponentes, representativos del Perú en sí. La historia es muy bonita y también se puede reflejar esta historia en muchas culturas en Latinoamérica, ¿no? Como son las culturas pre-Incas, tanto en México, en Bolivia, entre otros países más, que toda esta corriente estuvo presente. Pues aquí tenemos en Perú los Incas, acá tenemos al Inca Tupac Yupanqui, el memorable rey, ¿no? Con una mirada un poco más diferente y aquí podemos ya tomarnos fotos con todos los Incas. Aquí tenemos al Inca Huáscar, la cadena de oro, con en su mano los famosos Kipus. ¿Qué son los Kipus? Es un método de contabilidad que se usaba en la época de los Incas para poder llevar registro de los suministros de alimentos, ya sea la papa, las cosechas, cualquier tipo de contabilidad. Aquí tenían a los Kipus, ¿no? Aquí el Inca Huáscar está en su mano con los Kipus y cada Inca en su mano representa lo que más se destacó en su periodo de dinastía. Chicos, ¿adivinen dónde me encuentro? Estoy en la Laguna San Nicolás en el distrito de Namora y aquí vamos a poder hacer muchas actividades, sobre todo con la fauna flotante. También podemos almorzar los platos típicos que se encuentran aquí y también realizar actividades como deportes extremos, ya sea montarte en una bicicleta encima de una red y el puente colgante. Muchos de esos juegos más los puedes disfrutar aquí. Así que acompáñenme porque yo quiero subirme a los caballitos de doctora. Chicos, como pueden ver, esta es la entrada para poder navegar en los caballitos de doctora y acá pueden ver que al costado mío está toda esta hermosa laguna, que por cierto está sumamente limpia y pues ahorita no hay mucha gente porque hemos venido muy temprano, pero cuando ya es como un poquito en la tarde y sí empieza a llegar muchísima gente. Eso sí, tienes que venir con repelente porque a mí me han estado picando mucho los mosquitos en todo el cuerpo, así que siempre vení precavidos. Y ahorita vamos a ver los caballitos de doctora antes de estar en la laguna para ver cómo están fabricados. Chicos, miren, aquí tenemos una pareja de enamorados, justo que estamos en la época de San Valentín, en el mes del amor. Pues aquí tenemos un hombre dándose un beso apasionado con su esposa, su novia y esto lo vemos a la entrada del lugar. Y por último, aquí tenemos una fuente de una mamita bañando a su hijo y acá están como que le echan el agua con las jarritas, ¿no? Esa es una muy buena representación y acá está como una tina gigante para que el niño se pueda bañar. Chicos, y por último, aquí vamos a tomarnos una foto con este Inca. Vamos a subir y nos ponemos aquí al costado. Wow, esto debe medir más de 3 metros. Se nota que es muy conciso en sí, los detalles que tiene y las representaciones de toda la cultura Inca. La marca es hermosa porque siempre la podemos ver reflejada en cada departamento que vamos visitando de Perú. Qué bueno que nunca se olvide de dónde venimos, nuestra historia. ¡Amo a mi Perú! Chicos, y miren, aquí podemos ver parte de este hermoso atractivo. Esta cascada con agua que sale del parque. Y acá la gente puede subir un caminito que es este. Y uno puede subirse. Es un camino como bonito. No es tan largo, pero sí puedes venir, tomarte como una foto. Y aquí también puedes apreciar la escultura de Perú. Es muy graciosa. Así que sigamos viendo porque aún nos falta ver el mirador del Inca. Chicos, miren. Aquí podemos encontrar un paisaje súper bonito ubicado aquí en el Cerro Apolonia. Donde en el medio de estos árboles que están consecutivamente decorados uno puede venir y tomarse su fotito. Es como si estuviera hecho realmente pues así. Pero esto es parte de la decoración de este cerrito. Y más arriba vamos a poder ver como un pequeño parque de las aguas. Así que sigamos viendo. Chicos, como pueden ver aquí corre muchísimo aire. Pero desde aquí ya se puede ver toda la hermosa ciudad de Cajamarca. Como pueden ver esto pues era utilizado por los fincas, por la cultura chavín. Para poder vigilar al pueblo cajamarquino desde aquí. Y también por la misma cultura cajamarca. Desde tiempos muy antiguos se usaba este mirador para poder vigilar toda la población que había aquí. Y supervisar de que todo esté completamente en orden. Y también podemos ver lo hermoso que se ve. Miren ese color naranja con verde de la vegetación que hay aquí. Es muy bonito. Se nota el clima también muy amplio. Y también ahorita podemos observar que tenemos un clima más o menos templado. Entre cálido. No hace ni mucho calor ni tampoco hace mucho frío. Pero sí corre un poquito de aire. Así que la mejor hora para venir a este mirador es alrededor de las 5 de la tarde. Porque vamos a poder ver el ocaso del sol. El atardecer de una manera mucho más bonita. Y aquí poder contemplar todo este hermoso paisaje. Chicos, adivinen dónde me encuentro. Estoy aquí en la Plaza de Armas. Donde están haciendo muchas danzas por la Virgen de la Candelaria. Costumbre que es muy popular en Puno. Así que vamos a seguir viendo y entrevistar a todos los de la gente aquí. Chicos, vamos a entrevistar a las personitas que están atrás mío. Que han terminado de bailar. ¿Cómo te llaman? Eric. Eric, cuéntanos. ¿Cuál ha sido la danza típica que has hecho hoy? Morenada. ¿Cómo es una morenada? Bueno, la morenada prácticamente es de varios corzos. Con forma de diferentes vestimentas. Como las chinas, los morenos. La tuya parece así como una faldita. ¿Cómo el hombro lo llega a mover? Le diría que me están matando los pies. ¿Cuánto tiempo han estado bailando chicos? He visto que han estado haciendo bailes muy bonitos. Pero, ¿cuánto tiempo en total ustedes han hecho el baile? Bueno, prácticamente desde diciembre que estamos ensayando. Desde diciembre ensayando. Y aquí, hoy día, ¿cuántas horas estuvieron? Desde las 10 de la mañana. Desde las 10 de la mañana. Y son ya casi las 3 de la tarde. Claro, es más, inclusive falta mucho más grupo por pasar todavía. Wow. Y una vez que terminamos acá, solamente un previo descanso porque tenemos que ir al Coliseo Puno. ¿Van a ir al Coliseo? Para bailar, claro. ¿El Coliseo de Puno se encuentra acá en Lima? Claro, en Salamanca. Oh, bien, van a tener un día muy ocupado. Sí. Lo han hecho muy bonito, felicidades. Gracias. ¿Y esta pita para qué? ¿Cuál es su función? Esa es para guardar el barco cuando llegamos aquí. Que él no se vaya. No, sí, que no se vaya. Ah, ok. Y esta otra pita que tenemos acá, esta es para jalarnos al barco. Por ejemplo, este barco coge 20 personas y con el remo no se domina cuando hay viento. Ah. Esa línea de acá que nos jalamos a guardar ya. Es como el timón, algo así. Como timón. Y acá al centro están clavos sacos de piedra. Por eso, cuando tenemos de allá para acá, cuando ya nos jalamos de allá para acá. Wow. Sí. En este lugar, en este lugar, en este lugar, no hay visita, no hay visita a nadie. Entonces, a esas horas se la aprovechamos. ¿Y cazan? Sí, traemos las, acá. El pejarrey. Ah. Sí, sí. ¿Aprovechan todo? Sí. Ah, sí, está muy bien. Vamos a abrir el barco, no hay visita a Marca, no hay visita a Marca, no hay visita a Marca. Señor Andrés, cuéntenos, para la gente que lo va a ver en mis redes, alguien que viene a Cajamarca, ¿cómo la puede ubicar para venir acá y tomar ese tour también? Tiene una tarjetita del restaurante. Ajá. El dueño del restaurante es mi hijo. Se llama Joel. Joel. Él va a targar una tarjeta. Es más información. Cuando hay pesca, también pueden venir a Cajacasar. Más o menos la dirección, ¿cómo pueden ubicarse? La gente que quiera venir y tomarse un paseíto en este caballito de Totora. ¿Vienes a Cajamarca? A Cajamarca, yo. Vienes a Cajamarca, cualquier tour cogen, o si no, cualquier taxi. Ajá. Entonces, dicen, a las lagunas de Nicolás, máximo les cobra 50, 60. Chicos, como pueden ver, miren, este es el material con el cual se fabrican estos caballitos de Totora. Esto es una planta que poco a poco los artesanos le van dando como forma. Esto lo van cociendo con esas sogas hasta que se haga sumamente resistente y pueda tener esta fuerza para que no se llegue a hundir en el medio del lago. Muchas personas pueden incluso hacer la pesca con estos caballitos de Totora. Pero estos, bueno, hay flotantes, hay caballitos de Totora que son para pescar. Y si se dan cuenta, es súper grande de medir más o menos unos 3 metros de largo, 4 metros, incluso hay de diferentes tamaños. Pero este es como una muestra de cómo ellos lo tienen. Y esto de acá es como ellos van cociendo este material de la Totora. Así que ahora vamos a subirnos a los caballitos y ver también cuánto es el precio por navegar en cada uno de ellos. Miren, pareciera que estuviera como en una puerta de entrada. ¡Qué hermoso! Está muy bonito. Me pregunto cómo habrán hecho estos artesanos y escultores para poder tallar todo esto. Recordemos que la guía nos dijo que demoraba alrededor de un proceso de unos 2 meses para poder hacer todas estas esculturas. Pero mientras más grande, pues obviamente mucho más tiempo. Y chicos, miren, aquí tenemos la representación de Navidad. Aquí podemos encontrar cómo han tallado estos dos renos a mano. ¡Wow! ¡Miren qué hermoso! Se nota que el espíritu de Navidad ya está aquí. Porque miren estos renos. Acá atrás también tenemos al Papá Noel. ¡Qué lindo! Acá tú puedes venir, tú puedes tomar una foto. Vamos a intentar tomarnos una foto aquí. Junto con Papá Noel. No sé si me puedo subir, pero... ¡Miren! Obviamente tienes que venir aquí a conocer este hermoso atractivo ubicado en Arequipa. Vamos a seguir viendo porque también hay un columpio. Y chicos, miren, aquí hay otro atractivo. Esto es una mano tallada. Donde también podemos subir y tomarnos fotos. Acá tienen unos agujeros donde podemos poner los piecitos. Pero yo no voy a poder subir porque estoy con sandalias. Así que lo vamos a dejar para una próxima oportunidad. Chicos, miren, aquí tenemos también otra escultura. Esta ya es mucho más grande si se dan cuenta la distancia adentro. Yo y la escultura es enorme. Debe medir más o menos como más de dos metros. Yo mido un metro sesenta y cinco. Pero miren los detalles con los cuales están hechos. Es muy bonito. Yo pensé que esto solamente se podía ver en pocas provincias de Perú. Pero me doy cuenta de que en cada provincia hay artesanos muy talentosos que comparten su arte. Para que el público pueda venir a verlo de manera gratuita. Pero como les comenté, también uno puede dejarle algún tipo de incentivos para que ellos puedan seguir continuando. Ellos trabajan ocho obras al día, diariamente. Tallando la piedra con sus manos para poder formar estas hermosas figuras. Chicos, y como pueden ver, también podemos subirnos en las esculturas. Ahorita yo me voy a subir en este elefantito. Y me vas a poder tomar la foto. Bueno, para poder tomarte la foto aquí tienes que dejar una propina alrededor de menos de un dólar. Se sea tu voluntad. Y te puedes sacar una linda foto. Ya llámelo. Chicos, miren, aquí tenemos otra escultura para poder subirte aquí. Tienes que pagar un solcito. Y puedes también tomarte tu foto con este jaguar. Es muy bonito. Realmente se nota que esto ha sido también lijado muy bien. Ya que no se siente como la piedra áspera ni nada. Si no se siente como súper suave. Y se puede también ver los detalles de cada parte de este animalito en un labrado de esta tierra. Y pues para poder apoyarlos, ellos te cubren por algunas figuras. Entonces son los dobles para poder tomarte tu fotito. Así que me voy a sacar una foto aquí. Vamos a la parte más importante, a los guanacos. Los guanacos son los primeros camélidos que llegan a Sudamérica. Pues estos son los primos hermanos de los camellos. Y los guanacos pues representa mucho el origen de estas variedades. De la llama y de la alpaca. Más que todo es el ancestro de la llama. Entonces a veces en el Perú nos dicen un insulto a nuestros abuelos. Él es un guanaco. Y te ofiendes, pero ahora entiende el significado que es un guanaco. Es una especie que está en peligro de extinción en Perú. Es un halago. Exacto, es un halago. Puedes observar, ellos son muy bonitos. Tienen los ojos delineados. Tienen las pestañas gigantes. Y el único detalle que diferencia de las llamas es que ellos mantienen un solo color en el cuerpo. El color camello. Y el rostro más que todo son pues como los camellos de color negro. Estos no tienen jorobas en Perú porque no los necesitan en Sudamérica. Porque bastante agua, bastante área verdosa. Así que... Tivo Necitos, ahora vamos a entrar a la sala de los sacrificios. Acompáñame para que puedas ver dónde era, dónde se realizaban estos sacrificios. Pues se siente un ambiente muy helado. Acompáñame para que puedas ver los lugares donde se sacrificaban animales, a humanos. Miren, por ejemplo, aquí se realizaban los sacrificios. Seguimos viendo. Esta es una escalera para que las personas puedan entrar y poder realizar los sacrificios. Ahora sí, salimos de la sala. Y pues el psiquenco no es muy grande. Es un tiburoncito. Y en la sala anterior que hemos estado, ahí a las personas se les retiraban los órganos. También se les utilizaban ofrendas como dejarles hojas de coca. Como dejarles alimentos sagrados para los incas. Y así que los dioses puedan escuchar sus llamados y pues que las mejoras de las cosechas aumenten. ¿No? Pero pues los incas sacaban los órganos de estas personas, los momificaban. Realizaban un embalsamiento y los dejaban... Sí, bueno, en el ciclo de que ahora vamos a subir aquí a la moto de subir. No sé, ¿cuál? ¿Cuál? ¿Esta? Esta moto. Ahora en la segunda de subir nos vamos a poner el casco. ¿Por seguridad o no? ¿O es opcional? Sí, sí. Ok. Por seguridad. ¿Y en cuánto tiempo llegamos a la montaña? 15 minutos. ¿En 15 minutos? ¿Y si fuera a pie? Una hora. Una hora. Ok. Ahora sí vamos a subir. Estoy indicando. ¿Ahí? Ya. Bien, vamos a subir ahora los mutos. Con cuidado. Bien, tiburancitos, ahora sí vamos a subir. Tiburancitos, y en la sala anterior que hemos estado, ahí a las personas se les retiraban los órganos, también se les utilizaban ofrendas, como dejarles hojas de coca, como dejarles alimentos sagrados para los incas, y así que los dioses puedan escuchar sus llamados y pues que las mejoras de las cosechas aumenten, ¿no? Pero pues los incas sacaban los órganos de estas personas, los momificaban, realizaban un embalsamiento y los dejaban ahí en posición. Tiburancitos, y por último, aquí tenemos este hermoso mirador donde podemos disfrutar de la hermosa ciudad de Cusco. Realmente es muy linda y nos llama mucho la atención también por los techos color ladrillo que contemplan y pues en sí el recorrido en Kenko no es muy largo, dura alrededor de unos 15 a 10 minutos, con mucha tranquilidad lo puedes recorrer y poder descubrir un poco más de la historia de nuestro maravilloso Perú. Tan mítico también, que se estén recibiendo de esa manera. Ay, sí, tan linda. Me gusta mucho ahí. Es para aún tener más la experiencia de darles de comer. Nos estabas contando que si un turista quiere venir aquí y poder comer, pasarla bien al aire libre, ahí hay como... Sí, tenemos una actividad de turno donde la gente viene a comer, ¿no? Tenemos dos tipos de comida, una es clásico, donde se le sirve vinito, lo que es queso, pan, frutos rojos, una canasta de fruta. Y por otro lado tenemos tres entradas, donde es la primera principal, el fondo, y lo que es el postre. El postre. La gente puede elegir. O sea, no se van a pelear aquí. Porque puede ser igual, lo que sea. Vamos. Es que otras son más imponentes que... Ah, sí, ¿no? Ellas más... Bueno, por aquí les voy a presentar, nos van a seguir. Ajá. Así que bienvenida. Aquí con el lugar está, como te decía, una con el cuaderno, de todo lo que se brinda también aquí en el lugar. Y para tener el picnic, por ejemplo, esto va incluido si es que estás alojado. Hoy llevamos una deliciosa sorpresita para Foodmax. Preparamos un delicioso pastelito para el cumpleaños de una comentarista deportiva del programa. El pastelito era con la temática de su equipo favorito. Cuando la cumpleañera vio el pastelito quedó encantada con la sorpresa. ¡Ahora, déjame, 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 déjame. Pásame un reglito acá. Mañana vamos a hacer el día, todo para ti. Venga, no te hace la producción por ti. ¡Venga! ¡Venga, gracias, Karin! Muchas gracias. Muchas gracias por ese regalito. ¡Pásame, pásame, 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 pásame. Ahí está. Siempre, qué hermoso, ¿eh? ¿Ve? 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 Mira, tengo una garraja a enseñar ¿Cómo el escudo de mar sabe? ¿Dónde está? ¿Cómo lo puedo llegar? Ahí va Ya, ya, también jugado Ahí está ¡Mírala! De buenacitos y ahora vamos a ingresar a la recepción Para poder mostrarles un poco más Sobre cómo es esta experiencia Y aquí seguimos haciendo animalitos Hola, buenas Hola Qué hermosa También se pueden disfrutar de los animales Que también vienen a comer Están con nosotros, son parte del lugar No hay que tenerles miedo Porque son animalitos Además reciben un excelente Trato aquí Claro, exactamente Todo el mundo que viene Se enamoran Encima tenemos Llamitas y alpacas muy pequeñas Que también andan por ahí con la manada Pero bueno, siempre vienen Están aquí Ellas son parte del lugar Claro, tratamos de que La gente pueda conectar con los animales Que por ejemplo en otros países Estos animales no se encuentran allá Eso es verdad Entonces tener esta experiencia Con los caballos también Con los burros Bueno, tenemos unos gansos también Unos perritos Sí Sí, sí, sí Y bueno La mayoría por lo general En cada cabaña Pueden reservar De que ellas puedan asistir A la cabaña Y entonces por ejemplo Estaría la solicitud De tener las llamas a tal hora Entonces se va a buscar Algunas de las manadas Y se las llevan Y están y tienen Una experiencia individual Ahí en el jacuzzi También está buena esa actividad ¿Y para hacer la reserva Uno directamente Estando en Cusco ¿Viene directamente O lo hace por la web? Mira, generalmente Todo se hace por la web Y siempre un mes de anticipación Dos meses Porque entran Y salen gente Así constantemente Por todo este tema Que llama la atención De las actividades Que tenemos De los animales Ya están reservando Hace un año atrás Entonces está bueno Considerar De que Si se puede En Google ¿Cómo los pueden encontrar? Un Mountain View Experiencia Ahí Sí En Instagram también Sí Puede ser que ahí también Y bueno Tenemos todo este tipo De servicios Donde pueden Y aquí estamos Con el señor Isai ¿Cómo es la experiencia Que uno puede Como turista Pasar aquí Viniendo a Cusco Exactamente En este lugar Nos llamó mucho la atención Que hay animalitos sueltos Muchos animalitos Buenos días Para ustedes Para la audiencia Para quienes están mirando Bueno es una linda experiencia Este lugar Es un restaurante Donde también tenemos Cabañas 10 tipos de cabañas Y tenemos más de 60 animales Donde pueden tener la experiencia De conectar con ellos También con la naturaleza Estamos alrededor De muchas montañas También que tienen Sus minerales Digamos Alguien de Cusco Ve el video Y dice ¿Cómo los puedo ubicar? ¿Cómo? ¿En qué kilómetros están? ¿Cómo se llama el lugar? ¿Cómo los pueden ubicarse? El lugar se llama En Mountain View Experiencia Lo pueden buscar En redes sociales En lo que es Instagram De ahí se pueden comunicar Con mi compañera Lo decía ¿Y los burritos son así? Sí ¿Parte de la experiencia? ¿No te hacen nada? No, no son animales No son carnívoros Nada, nada Son animales Que podemos conectar con ellos Darles de comer Y esa es la experiencia Que da Mountain View Donde vengan a conectarse Con su propia esencia Y desconectar un poco También de la ciudad De lo que es La contaminación sonora También de todo ¿No? ¿Cómo es? Si yo me quisiera pintar Digamos Yo quiero sacar un rededor de mí ¿Cuándo me costaría? ¿En cuánto tiempo anticipar? Pintar Bueno, ¿qué? O sea, estar aquí ¿Es que me hacen un retrato Y si me pinté? Podamos conocer un poco De cada país Costa Rica Estados Unidos México De acá mismo Entonces nos vamos hablando Y yo hago una terapia De sonido de San Gil Donde hago mi terapia Con flautas Con cuencos Y vamos cantando Algunas canciones Entonces es una fogata Integrativa Que brinda la noche Más que nada Entonces la gente Puede sentarse Comer Venir libre No es necesario Estar en una cabaña Para venir a comer Ah, el restaurante es libre El restaurante es libre El bar también Darle de comer A las llamas también Así que Pueden venir A visitar el lugar También digo Ya, mira Y nos vamos a acercar A los caballitos Qué hermoso Es bastante personal También somos muchos Los que estamos trabajando aquí ¿De diferentes países? No, básicamente Son muchos de ese pueblo Pero sí, tenemos otras personas Pero sí, tenemos otras personas Que están trabajando De otro lado Pero lo importante Es querer dar un buen servicio Para que la gente Venga a disfrutar A conectar con uno mismo Y desconectar otras cosas Que es necesario a veces Entonces también Lo que son las cabañas Incluyen lo que es el desayuno ¿Es un caballito? Sí, un potrito ¿No te pueden hacer? Sí, no, no, no Ya, pero Tienen unos mesitos Sí Viajes para donde quieran ir ellos Porque la verdad Que tan lindo paisaje Uno descubre Muchas cosas Siempre con cuidado Porque a veces Hay terrenos ¿Y se podría decir el precio Más o menos Para que la gente sepa? Sí ¿En dólares? No, en soles Tenemos tres tipos de cabañas La estándar Está alrededor de 399 La que vienen con jacuzzi De 699 Y ya la suite Que de familia O con amigos Que tienen también dos bañeras Está en 1600 1400, perdón 1400 1400, ahí le bajamos Pero bueno, nada Pueden venir a hacer esta experiencia La verdad El personal es muy lindo Porque estamos siempre atentos A que tengan una linda experiencia Que puedan comer rico Tenemos dos baños por aquí También A ver, vamos a ver Un poco más de su recepción Tíboroncitos Miren, estas son bicicletas Que uno puede utilizar Estando hospedándose aquí Para las cabañas Para tener una experiencia Más vívida Y también Donde uno puede llevarse Recuerdos Pesmentas Físicas de aquí Un gorro Poncho También Algunas primarias Para mí Algún cacaíto ¿Qué es un cacaíto? Cacao Cacao La raíz Pueden tomar Ah, mira Tienen sus souvenirs Que se pueden llevar de aquí Ah, qué lindo También Tienen una gran variedad En esta tiendita ¿Qué es lo que más se llevan las chicas? Bueno, aquí más sale ponchos Ponchos de alpaca Chompas de alpaca Chullos como esta De alpaca Sí Vamos a probar Un poquito Este que precio tiene Por ejemplo Es una chica Ay, yo quiero ese gorro 100% alpaca Sí Miren Qué lindo Está todo rico Me encantó Y para los hombres Tienen su ¿Me lo puedo probar? Su gorrito del lobo Para que sea Todo un niño Que miren qué estilo Y los chicos también Se llaman su gorro del lobo Como un guerrero Algo así Y este es 100% alpaca ¿Cuánto? Ah, puede durar Dos o tres años Dos o tres años Sí Después como se va Desacen los colados Y los gastan Guau Está muy lindo Caminos salineros Aquí Monta Indies Sí Ok Muchas gracias Mi cámara Ya se me ha visto Salud Y tiburancitos Después de Adorba Harrow Este cerrito afinado Ahora sí Voy a ver El menor total ¿Te das cuenta Que hay costado Pues las limitaciones De comida tímica? Aquí ya están cerrados Dos de la tarde O sea Ya casi los últimos Por eso Ahorita acá no hay Mucha gente Pero Vamos a acercarnos Un poco más Bueno Que pues aquí Es la típica foto Aquí tenemos también De los colores Miren qué bonita Y granosa es Bueno Y que está compuesta Por estos colores Por la composición De los minerales Que componen Estas tierras Dice que Todos estos minerales Hacen que esta montaña Sea así En particular A diferencia De las otras Que son comunes Que son en su mayoría Marrones Esta Llaman mucho la atención Porque naturalmente Está hecha así Y pues Ahorita ya saben Que nos encontramos 5200 metros Sobre el nivel Del mar Te recomiendo Venir muy abrigado Porque Es un frío Y que no vengas En temporada Cuando es muy invierno Porque se va a encontrar Todo nevado Y ahí sí La carretera Se torna Un poco más peligrosa Y bueno Nos encontramos Aquí En el canal Este canal En el canal En el canal En el canal En el canal Estamos En el canal 2200 metros Sobre el nivel Del mar Y como se pueden dar cuenta Es total Es hermosa Aquí vienen Muchos turistas Para poder Deslocar Esta majestuosidad Y un hotel Que está Abriendo La vista Desde hace Muchos años Y un subiente Pero si se dan cuenta La gran La gran Es increíble Yo ahorita estoy Bien Bien Super Obligada Salud Y Los gorditos Porque Es demasiado Frío Y también Te recomiendan Que tú puedes Hacer así Como tu pago Aquí a la tierra Para que la persona Te pueda Estudar Y tú puedas Salud Y tú puedas Seguir por tu familia Pero bueno Es muy famosa Vale mucho la pena Yo aquí Es la primera Ok Tiburoncitos Y es que Eso no es todo Porque también Tienen un servicio Aparte Exclusivo Del Cuatrimotos ¿Nos puedes enseñar Cómo utilizarlo? Yo nunca me he subido A uno Bien Perfecto Bien Lo voy a mostrar Tenemos el servicio De Cuatrimotos Ok Lo cual Se enciende nomás Y con estos botones Va cambiando Lo que es Los cambios ¿No? Después tiene Su freno Su acelerador Su embraje Y pueden activarlo Para poder Dar una vueltita Pueden estar siempre Con guía Porque es una actividad De riesgo También Entonces está bueno Cuidarse Y a veces salimos Como en manada Gente que viene Como se encontran Y si no también individual Tenemos dos rutas Una que es el paisaje Por aquí Nomás La mirada de Uwamba Y otro que es para Moray Ya son diferentes Tiempos ¿No? Ok Porque por aquí Tenemos una hora 50 minutos Y para Moray Ya es una hora y media Una hora y media Manejando motos Sí Pero viendo Demasiados paisajes Es como que nunca Manejas recto Sino que Todo es una aventura Muy linda Siempre deteniendose ahí Claro Exactamente Y conectando ahí Con los paisajes Con el viento Con todo lo que nos rodea Entonces es una actividad Que nosotros Estamos ofreciendo adicional Para que también tengan esa Ok Un precio estimado Y cuando Alguien que quiera Disfrutar de esta experiencia Para los que son huéspedes Es 129 Y para los que son libres Ya son 149 Así que ya eso pueden Más beneficio Siendo huéspedes Sí De verdad Porque tienen todo incluido Bueno Nada Se hace como una familia Que lo va recibiendo bien Y pueden tener Todo esto brindado Para que puedan disfrutar En un día como hoy Desde la mañana Estamos abiertos Desde las 7 de la mañana Hasta las 9 de la noche Estas actividades Terminan por lo general 5 de la tarde Donde también cambia Un poco el viento Entonces está bueno Siempre desde la mañana Hasta la tarde Tenemos esta actividad Bueno Chicos ya saben Si quieren disfrutar De ese tipo de actividad No deben venir aquí No deben ir aquí No deben ir aquí